El ministro de los ciudadanos expresa el reconocimiento al jefe del Ejecutivo Estatal cuando dice públicamente que premie al diálogo y no a la confrontación ciudadana. Nuestro mensaje, y es el mensaje que a través de la prensa, a través de los medios electrónicos, le mandamos al gobierno del Estado y al gobierno municipal que nos permitan como partido político las puertas abiertas cuando sea necesario dialogar.